Este es Bach y aquí hay tres de sus hijos. Como anécdota, él era protestante y era muy religioso y todo su pensamiento influía en la música. Y Bach para mí es uno de los grandes autores de la historia, es que se sigue utilizando las bases de rap, están construidas con música de Bach muchas veces, o sea, es que está en toda la música, digamos, en la actualidad. Entonces, como anécdota, tuvo 20 hijos de dos matrimonios. Primero se casó con una prima suya que se llamaba María Bárbara y lo que pasa es que sobrevivieron nueve de sus hijos. Y luego después se casó con Ana María Magdalena Bach, de la cual también tuvo bastantes hijos. En total, ya os digo, pasaron a la vida adulta nueve de ellos y cinco de ellos fueron alumnos suyos y posteriores músicos muy importantes, muy influyentes. Como por ejemplo, Carl Philippe Manuel Bach, que a lo mejor puede sonar porque realmente son importantes en la historia de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!